cómo están mis amigos aquí les tengo el control de carga solar pero ya con la otra parte de el control de salida explico este este adicional permite que la batería no se descargue a más de 10.8 voltios entonces ya teníamos el control de carga que evita que la batería se me cargue por encima de 14.3 y ahora en esta parte le pusimos el control de descarga para que la batería no esté por debajo de 10.8 pero antes de continuar no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etcétera bien aquí tenemos el panel como si estuviera de noche no hay luz la batería se descargó hasta 10.8 voltios dado que el pin 9 el pin 9 que entrega la señal a este coplador para que active el transistor está en cero cuando aparece la luz vamos de día entonces comienza a subir el voltaje bueno aquí lo tenemos rápido porque puse un condensado una batería con un condensador pequeño sea este condensador me reemplaza la batería lo puse pequeño para que se cargara rápido pero bueno ya se me cargó a 14.3 sí y aquí vemos que es la carga está activada o sea este led me indica que tenemos encendida la carga que tenemos puesta aquí que es una resistencia de 20 ohmios y con esta resistencia de un calle este led podemos ver evidentemente que nuestra carga está siendo energizada por el control de carga que pasa cuando la luz se va es cuando la luz se va entonces empezamos a ver que la batería se descarga pero cuando llega a 10.8 observemos ya no pasa más energía de la batería hacia la carga lo podemos evidenciar porque aquí se apagó el led que indica que no hay salida o que no hay voltaje en los pines de salida de nuestro cargador de esa manera nuestro control de carga queda completo muy simple sí porque es sólo on off no es pwm ni m ppt pero funciona funciona en el sentido de que carga la batería hasta el límite que establecemos y no permite que la batería se descarga por debajo de los 10.8 voltios y lo estamos viendo aquí en el voltímetro que tenemos montado con nuestro arduino uno bien vamos a ver el código ya en el anterior vídeo lo había mostrado vamos a volverlo a mostrar aquí tenemos la parte de las variables de acá variables que usamos la parte del setup este es el conversor binario abcd para poder mostrar los números en el display este es la rutina de mostrar que me permite mostrar los tres display del voltaje de la batería y este es el look este es el programa donde hacemos nuestro control aquí tenemos leemos el valor de pin análogo rita 3 a 4 ese lo tenemos por medio de una red de resistencias que establece nos vamos que para 15 voltios el voltaje que estamos tomar es 5 de esa manera ajustamos nuestro nuestro conversor y aquí con la instrucción map mapeamos que de 0 a 1024 nos va a dar de 0 a 150 pero ponemos el punto aquí en el 5 para que sea punto 0 sea 15.0 queda mostrando ahí y aquí está el control si dato es menor a 14.3 active la carga de lo contrario desactivo desactiva y si dato es mayor a 10.8 active la salida la salida o sea la active el pin de salida de corriente hacia la carga de lo contrario apague ese es nuestro código muy sencillo que me permite hacer mi controlador de carga completo con carga y descarga la batería ahí tiene el código para que lo copien es claro que no voy a dar el código se trata de que ustedes tomen del vídeo el copio el código lo copie por eso lo muestro aquí para que lo puedan desarrollar y bueno ahí le van dando pausa al vídeo y pueden copiar el código no dan pausa aquí dan pausa aquí terminan de copiar ahora para explicar un poquito más las conexiones pues vamos a tener este transistor que es el transistor de carga el que entrega la energía del panel a nuestra batería por aquí por aquí por este punto derivamos el voltaje de la batería para sensar el voltaje con el pin A4 esta es una resistencia de 2K y esta es una resistencia de 1K luego cuando aquí hay 15 voltios aquí tenemos 5 voltios que es el voltaje que es el voltaje que vamos a medir acá y por este lado tenemos el control de salida de energía de la batería hacia la carga que lo tenemos con este transistor mire aquí va conectado esa sería nuestra carga de 20 ohmios esto es un led para indicar que nuestro el sistema está entregando energía ahí lo podemos ver mire después de punto 8 se activa la salida y ahí vemos que con el panel iluminado nuestro con nuestra batería comienza a cargarse hemos usado este octocoplador este octocoplador 4n35 para el césped el octocoplador para la carga y este que tenemos aquí es para la descarga bueno ustedes me perdonarán como sólo usé un protoboard pequeño el resto lo dice obviamente sin protoboard aunque me parece que a veces se ve más claro sin el protoboard bueno si sacamos nuestro nuestro mapa de de el diagrama aquí pues aquí lo podemos ver mire todo el diagrama de conexión que tenemos en nuestro circuito sale en en cuántas hojas plano 1 que es este que está aquí y plano 2 que es el donde están los transistores y los octocopladores ahí se ve en nuestro circuito este que está aquí es el panel este es el condensador que está reemplazando la batería aquí están los transistores este es el transistor de carga y este el transistor de descarga ahí lo pueden ver miremos otra vez el primer plano que es la parte del microcontrolador con los displays ahí solamente tiene microcontrolador con displays y aquí tiene lo que es la parte de control de potencia de esa manera pues nos muestra TinkerCat y podemos observar para el próximo vídeo voy a hacer el control por PWM va a ser exactamente el mismo circuito no va a cambiar nada solo voy a cambiar la parte de control de carga que lo vamos a hacer usando la función PWM para obviamente ya tenerlo como más más esto técnico digamos así un poco más 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 viable de construir pues que el control de carga lo vamos a hacer variando el ancho de pulso PWM bien no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar recuerde que eso me sirve para seguir haciendo más vídeos muchísimas gracias y hasta luego y hasta luego